Con hasta un 40% de rentabilidad, Rodrigo Gómez Hernández asegura estar produciendo mojarras o tilapias rojas de hasta 500 gramos en escasos cinco meses y medio. Su única dificultad en el año que lleva como piscicultor estuvo relacionada, según él, con el notable incremento en la factura de la energía eléctrica tan pronto como instaló los blowers iniciando la explotación. Por los altos costos, a los pocos meses decidió remover todo el sistema de oxigenación de sus estanques. El agua tiene un sistema mínimo de recirculación con una motobomba, que son unos motores pequeños que se utilizan para acuarios, pero mueven 1.200 litros por hora. Este sistema nos permite con un bajo costo poder sacar 500 peces en un tanque de seis metros de diámetro, de 1.20 de profundidad y con bajo consumo de luz. La oportuna decisión de acudir a pequeñas bombas de acuario bajó su factura de la energía eléctrica hasta en 500 mil pesos por mes. Adicionalmente, instaló varios paneles solares y decidió reorganizar la cantidad de peces sembrados en cada estanque. Ahorita, pues, por toda la finca me llegan más o menos 200, 220 mil pesos. Comenzamos, pues, con un modelo, con un sistema de airación, con un blower, pero este sistema consume muchísima luz. Especialmente, pues, cuando aquí no hay sino una línea monofásica. Esto trabaja 110 y él consume mucha electricidad. En un mes, solo trabajándolo de noche, me llegó el recibo de 700 mil pesos. Entonces, no daba para mantenerlo. Y, pues, entonces lo que hicimos fue bajamos la densidad y comenzamos a hacer las pruebas y llegamos a un número que los pudiéramos sostener con el filtro y un pequeño recambio, una entrada de agua permanente muy mínima. La estrategia se ajusta perfectamente a la estructura de cada uno de esos estanques, los cuales resiembra cada seis meses al cumplirse el ciclo de ceba. La calidad del agua es vital. Esos tanques están en una estructura de hierro, en tubería y malla electrosoldada y están forrados en una geomembrana calibre 40. Los pozos tienen un sistema para acumular las heces de los peces en el centro y hay unas llaves que uno las abre para que los pozos se puedan drenar y sacar este exceso de material. Las heces, después de que ellos cumplen más o menos dos meses de edad, ya se hace todos los días. Todos los días se drenan los pozos, se les abre la llave y se dejan por ahí un minuto corriendo el agua y ahí uno se da cuenta cuando ya el agua sale más limpia. En la finca Villa Sofía se cosecha mojarra roja cada mes. Los seis estanques que se cultivan se siembran escalonados. La estructura en geomembrana resultó muy superior para el manejo de la explotación en comparación con los pozos tradicionales. Aquí hay un pozo grandotote, pero entonces la tilapia se reproduce mucho. Los alevinos de mojarra, ellos traen un proceso de regresión para que todos o la mayoría de los peces vengan en un solo sexo. Cuando nosotros mezclamos en las tilapias machos con hembras, ellas cuando llegan a un tamaño 10, 12 centímetros, ellas se comienzan a reproducir y dejan de crecer. Entonces la geomembrana, por cuando usted lo limpia, eso queda completamente limpio. Tenemos la posibilidad de desinfectarlos en un pozo de tierra. Usted lo puede secar, dejarlo e inclusive usted allí dejamos uno en cemento que había que lo utilizamos alguna vez, lo secamos completamente, dejamos de utilizarlo y una vez que se llenó para otra cosa resultaron allá unas mojarras. En la cotidianidad los mayores esfuerzos se centran en la alimentación y en el monitoreo de la calidad del agua que se puede ver afectada, además de la cantidad discreta de los mismos peces, por la presencia de hojas de árboles, por ejemplo, que puedan caer. Se les da tres raciones en el día, a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde. El pH lo marca en colores, pero el nivel del pH debe estar entre 6 a 7 puntos, entre acidez y alcalinidad, eso nos lo marcan unos equipos con unas gotas y los nitratos, nitritos deben mantenerlos en ceros, máximo un punto en la medida, en las unidades de medida que trae el sistema que tiene para medirlos. Las mediciones de pH son realizadas los sábados cada 8 días. Las aguas resultantes de los recambios parciales y totales, de acuerdo con la frecuencia que se determina en los monitoreos, son utilizadas como abono en los cultivos de la misma granja.